Hola amigos de Autos R.C. Perú en esta oportunidad vamos a presentarles el unboxing de un nuevo auto que hemos traído para la tienda se trata de el FMS J Cruiser escala 1.18 ahora vamos a revisar algunas de sus características ver el auto y compartir nuestra opinión sobre qué nos ha parecido comenzamos ya tenemos el auto como siempre FMS esforzándose mucho mirándose mucho en la presentación aquí está la caja como viene, una buena fotografía aquí presenta las principales características de este de este modelo y también siempre se aprecian más fotos que muestran al body y lo bien diseñado y lo bien presentado que está aquí ya hemos retirado la caja esta es el empaque con el que FMS suele enviar sus modelos prácticamente casi todos los modelos tienen esta presentación, es una caja de tecnoport en color gris que permite transportar muy bien el auto sin que sufra ningún golpe ni se dañe, vamos a abrir abrimos la caja y aquí vemos cómo viene muy bien distribuido el auto los accesorios importante mencionar que incluye también el manual de instrucciones con aspectos básicos de manejo, configuración, detalles de un poco más de explicación acerca del control remoto que hacer en el caso de alguna falla que se pueda presentar así que manual siempre importante bien que trae, que es lo que incluye, bueno el auto ya vimos el manual ¿no? el auto viene, vienen estos conos para hacer digamos algún pequeño circuito en casa y poder pasarlos ¿no? detalles aquí adentro está el control remoto es un control remoto 2.4 GHz Rueda funciona con pilas triple A trae también esta parte de aquí arriba se abre y aquí están las, muestra las opciones de configuración perdón, muestra las opciones de configuración funciones básicas de configuración el trimming, trimming de dirección, trimming de velocidad encendido de luces ahora vamos a ver eso con más detalle también incluye el cargador USB para la batería lipo que está incluida y una llave de tuercas una llave para sacar las llantas como podemos ver el FJ Cruiser tiene bastantes detalles en el body por ejemplo tiene este snorkel espejos laterales manija de puerta llanta posterior de repuesto escalera barilla o rack en el techo los faros los body tanto traseros como delanteros este detalle de faros negrineros no es tan operativo no incluyen luces fenders los sliders plástico es hard body es muy duro como podemos ver muy bonito con mucho detalle este FJ Cruiser escala 118 aquí tenemos un poquito más de detalle podemos apreciar la parte baja del auto los ejes, los links, los cuatro links, cardanes todo esto es un plástico, plástico de alta resistencia. Lo que es muy particular, lo que distingue a la marca FMS es que la electrónica no accede a ella en el capot. Aquí vemos la batería, es una batería lipo, es una batería lipo de 380 miliamperios, de lipo 2S, dos celdas. Este es el tipo de conector que hace match con el conector que viene del cargador USB. Para hacer andar o funcionar el auto, conectamos la batería. Aquí está el botón, el botón de encendido del controlador de velocidad. Ahora vamos a colocarle pilas al control remoto. Bien, el control remoto es un control 2.4 GHz, control básico que trae las opciones de configuración necesarias para poder operar el FJ Cruiser. Tiene ajuste de dirección, ajuste de velocidad, cambio de canales y desde el control también se encienden las luces como lo vamos a ver ahora. Las pilas se cargan por la parte de abajo del control. Y tienen esta pequeña tapa para cubrir la colocación de las mismas, ¿no? Entonces, respetando la polaridad, colocamos las pilas AAA. Este sonido indica que el control está encendido. Bueno, vamos a apagarlo aquí. Este es el botón de encendido, está apagado, está encendido. Luego, traemos el auto y lo encendemos con el switch que habíamos visto que tiene aquí. Como ven, automáticamente hace un parpadeo. Pueden ver, muevo la dirección al lado derecho, gira, se enciende la luz direccional del lado correspondiente. Y como vamos a poder ver aquí, al momento de darle retroceso, se encienden las luces. Para poder controlar las luces, aquí hay un switch que dice AB, modo AB. Tiene que estar en el modo B. Ya lo puse. Y luego, aquí hay un botón que dice LED. Entonces, si yo presiono una vez, no pasa nada. Presiono una segunda vez. Ahí prende luces bajas, luces altas y una más, me va a dar las intermitentes. O luces de emergencia. Aquí vamos a probar un test de obstáculos, ¿no? Un par de llantas de craula décimo. Loces de emergencia. Sonido de emergencia. Un par de llantas de prácticas. hemos llegado al final del video espero que este haya sido de su agrado de ser así por favor darle like y compartir si no estás suscrito al canal lo puedes hacer ahora muchas gracias y será hasta la próxima